La Universidad de Castilla-La Mancha es la segunda de España donde más se incrementó el número de estudiantes de grado en un año en el que a nivel nacional la universidad perdió 5.000 alumnos. En pleno proceso de matriculación, las cifras de alumnos prescritos auguran que esta línea de crecimiento se confirmará de cara al próximo curso. Un total de 5.348 nuevos estudiantes eligieron la Universidad de Castilla-La Mancha para cursar titulaciones de grado en el curso 2016-2017 según los datos del Ministerio de Educación. Las nuevas matrículas en primer curso de grado aumentaron en 416 desde las 4.932 del curso anterior, lo que representa la segunda mayor subida en términos absolutos de todas las universidades públicas. En plena semana de matriculación, los datos ofrecidos por el Ministerio suponen un elemento motivador que confirma el trabajo que se viene realizando desde hace años. Los alumnos saben, cuando eligen la Universidad de Castilla-La Mancha, saben que es una universidad en la que pueden confiar plenamente. Las empresas, la verdad, que nos ofertan bastantes puestos de trabajo para nuestros estudiantes. Hay empresas muy potentes que vienen a buscar a nuestros estudiantes y, bueno, la verdad que estamos totalmente satisfechos con la respuesta de los alumnos año tras año. Y, bueno, este año es una muestra de ello que, a pesar de todo, nosotros seguimos incrementando ese número de solicitudes. El incremento del 8,4% de estudiantes de nuevo ingreso en titulaciones de grado registrado en la Universidad de Castilla-La Mancha contrasta, además, con la tendencia general, ya que los campus públicos perdieron 6.562 nuevos estudiantes en el pasado curso académico. ¿Qué es lo que buscan los alumnos que eligen la Universidad Regional? Una de las razones por las que nuestros alumnos eligen esta universidad, los alumnos, es la enseñanza, es una enseñanza muy personalizada, muy personalizada. Tenemos unas instalaciones, bueno, los alumnos les invitamos en jornada de puertas abiertas a visitar nuestros campus y se quedan impactados con las instalaciones que tenemos. Y, bueno, pues vamos ahí escalando puestos y estamos muy contentos, muy satisfechos de esa noticia. El avance de la estadística de estudiantes universitarios 2016-2017 hecho público por el Ministerio revela que solo el grupo de las universidades privadas a distancia incrementó la captación de nuevos estudiantes. Con respecto al curso anterior, en el conjunto del sistema universitario español se han registrado casi 5.000 estudiantes de nuevo ingreso menos.